Yo no sé si os habéis enterado, pero el viernes, el viernes sacaron unas cartas internacionales manos de Matt Increíbles Mirad que tenemos por aquí David Villa es que me tiene enamorado, es mi ídolo Y además que es el máximo goleador de la selección española Y es que quiero encontrarlo, quiero encontrarlo en un food drive Así que vamos allá Le damos al capitán y además, aparte de David Villa Quiero también este, Fernando Torres Y el 192 ¡Vamos allá! ¡Venga, un David Villa! ¡Epa! No, no tenemos a Villa Vámonos al banquillo, vamos a por David Villa Quiero un Villa, tío, o sea, de verdad quiero un David Villa es... Es que quiero Villa, tío En esta, en esta posición, sale... Villa A ver, yo no sé si habéis visto a Villa, porque yo la verdad que no Así que voy a ponerme las gafas Para ver de cerca Igual aquí sí que sale un Villa ¡Vamos! Pam, 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 pam Me sale Cristiano, pero yo no quiero Cristiano, tío Yo no quiero Cristiano Toti Y me da exactamente igual ese Cristiano Toti Muy malo Y me sale un... Yo quiero Villa, tío Ya no nos sale Villa ¡Ojo, reina! Ojo que no sale Este nuevo es Reina De su etapa en el Liverpool Vamos a cogerlo Pues nada, así se nos ha quedado este fútbol Y yo no estoy conforme ¡Vamos a por otro! ¿Quiénes que tienes? ¿Quiénes que tienes? ¿Quiénes que tienes que hacer Villa? ¡Pirlo! ¡Yo no quería Pirlo! ¡Yo no quería Pirlo! Yo me salgo Villa Si me sale Villa ¡No sé lo que hago! ¿Por qué me salen estos? Yo quiero a David Villa Del New York City ¿No lo sabes quiénes? ¿Quiénes? ¡Ojo! 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 Vale, hasta aquí Todon, todon, todon Todon, todon, todon A ver, yo quiero a David Villa Me da igual si se lo meten los que me salgan ahora Vale, si me sale un 192 Pues perfecto Pero es que... Que yo quiero a Villa Yo quiero a David Villa ¡Nos vamos al final! Nananana 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 Rakitic No quiero a Rakitic No me sale No me sale un Villa ¡VILLA! Que asco Por favor, va No me va a salir Es que en este último es muy difícil que me salga ¡No! No me sale Nananana 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 Uuuu ¡Que al 190! Y ahora va, tío He roto el juego ¿Eh? ¿Con Bill en el banquillo 190? O sea, con Bill de reserva 190 Y lo ponemos aquí Y baja Nada, lo siento Bill O sea Te quedas fuera, tío Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Hemos conseguido un 190 Y el otro la verdad que no me acuerdo Eh, 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 eh Se me olvidaba deciros que necesito que me dejéis preguntas imposibles en el hashtag Danía Y los preguntaréis ¿Qué son las preguntas imposibles? Pues... Ser invisible o poder leer la mente A ver, yo aquí No volver a probar la mayonesa O cagar una vez O sea, cagar Lo que es cagar Una vez Una pelota de tenis Ya acabáis de ver un par de ejemplos Preguntas salseantes Preguntas que me... Que digáis ¡Hostia! Esta pregunta le va a costar responderla No son preguntas y respuestas, son preguntas y respuestas Ya lo haré de aquí un mes, ya os avisaré De que me tenéis que dejar preguntas, pues Más personales, así que recordad Hashtag, Gandía Imposible En Twitter, tenéis que ir a Twitter, eh Twitter, 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 y de paso me seguís, que lo tenéis en la descripción Así que No sé, espero que os haya gustado Si queréis más foodraft tenéis que dejar Un like, tenéis que reventar ese botón de like Tenéis que dejar ahí muchos likes Y me acabo de reventar la mano, pues de esa manera Tenéis que reventar el botón de like, pero sin romper la pantalla Porque si no, no vais a poder seguir viendo los vídeos de Gandía Y eso está muy mal Así que nada más, comentadme en los comentarios Comentadme en los comentarios, lo que queráis Y nos vemos en un próximo vídeo Muy prontito Adiós